¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste fue decirnos adiós! Luce todo sin ti Y los mares de las clavias se van Se tienen los dolores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me arrumbara ya Hoy quiero saborear mi dolor Amor, pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy quiero saborear mi dolor No, pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió ¡Oh, oh, 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 oh! Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Ah, oh, oh! Ya... 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 ¡Ah, oh, 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 oh! Muy bien